¿Pediste algo en Aliexpress y no te llegó? ¿O estás pensándola en si pides algo en Aliexpress pero tienes miedo de que tal vez no te llegue? Bueno, este video es para ti. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo estoy sufriendo de eso. Pedí un producto que ahorita les voy a mostrar y no me llegó. Ya pasó mucho tiempo y el día de hoy voy a pedir mi devolución. Es por eso que estoy grabando este video, para ayudarte, porque lo voy a hacer en vivo. Voy a grabar mi pantalla para que puedas ver cómo es que se hace una devolución de un producto en Aliexpress. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Vamos a ver si es fácil, si es difícil. Realmente es muy fácil. Y al final vamos a hacer algunas consideraciones también, por si estás así como que sentado en la bardita viendo si te avientas o no te avientas, para que sepas cómo comprar de forma segura en Aliexpress. Y vamos a hablar rápidamente al final de los tipos de pago, cómo hacerlo más seguro. Vamos a hablar de cómo buscar los productos también que sean más seguros, para que compres sin ninguna complicación, ningún problema. Y realmente no estés intranquilo en que te van a robar tus datos y eso, porque realmente eso no tiene por qué pasar, ¿va? Entonces, recuerden que estén en Comprando Economy y, como siempre, les dejo el link ahí en la parte de abajo, por si gustan ir a verlo, de Aliexpress en español, para que vayan y vean todo su catálogo obsceno de tantas cosas que tienen, que estoy seguro que algo les va a gustar. Pero bueno, ahí se los dejo, chequenlo si gustan, ¿va? Y bueno, sin más, vamos a mi computadora y vamos a empezar el proceso y les voy explicando qué es lo que me pasó. Ok, chiquitines, aquí está. Primero que nada, les dejo el producto que no me llegó, que son estas bonitas palmeras, como pueden ver aquí en mi pantalla. Unas palmeras inflables, porque bueno, le quería dar una vibra así como que más tropicalón a mi estudio, pero bueno, desgraciadamente no me llegó. Este producto me costó $271 pesos mexicanos y, como pueden ver aquí, del lado derecho, aquí donde dice Choice, este es un producto Choice, por lo cual nos tiene un compromiso de entrega y si no nos llega, como en este caso, nos hacen algunas bonificaciones y nuestra compra es completamente segura, ¿va? Entonces, bueno, les quería mostrar aquí. Entonces, ¿cómo obtenemos nuestra bonificación de un producto que no nos llegó? Esta es nuestra pantalla de Aliexpress principal. Nos vamos aquí donde dice mi cuenta y nos vamos a donde dice mis pedidos. Aquí bajamos y buscamos el producto que estamos viendo, que aquí dice esperando entrega. Supuestamente esto me tuvo que haber llegado como por ahí del 3 de septiembre o algo así. Pedí este producto el 15 de agosto, como pueden ver aquí. Supuestamente me tuvo que haber llegado el 3 de septiembre aproximadamente y, bueno, el día de hoy ya es 3 de octubre y no me ha llegado. Entonces, ya puedo pedir mi dinero. Entonces, aquí tenemos unas opciones donde dice rastrear pedido, confirmar recibo, ahí no le vayan a dar porque si le dan ahí ya fueron. Y aquí dice detalles del pedido. Entonces, vamos a darle aquí en detalles del pedido. Ya que abrió la pantalla, aquí nos dice esperando entrega. El sistema confirmará automáticamente la recepción después de 29 días. Si hay algún problema puede solucionar un reembolso de evolución dentro de los 90 días posteriores a la colocación del pedido. ¿Qué pasa? Si se nos pasa el tiempo, no nos van a devolver nada. Entonces, tenemos que estar pendientes de esta fecha nada más para poder reclamar de forma oportuna. Si pasan esos 29 días y yo no reclamo, ellos dicen, ah, pues si le llegó, chido y ya no podemos hacer nada. Entonces, aquí dice entrega rápida, cupón de 20 pesos o un dólar, 20 pesos mexicanos o un dólar por entrega tardía. Yo desde el momento que no me llegó, le di y ya me lo pusieron. De hecho, aquí dice tu cupón de 20 pesos está listo, podrás usarlo en tu próximo pedido. Y sí, cuando hacemos un pedido después, este saldo nos va quedando a favor. Y en la pantalla final, ahí nos dice, ah, tu producto cuesta 300 pesos, menos 20 pesos de cupones, vas a pagar 280 pesos, por decir algo. Y aquí nos vamos a la parte de abajo, donde dice reembolsos y devoluciones. Has recibido tu paquete, no lo he recibido. Aquí dice seleccionar artículos, bueno, aquí está, que es la palmerita, se pone en automático. Selecciona una razón. Aquí ponemos que paquete aún en camino, pasado el tiempo de entrega. Aquí está. Sube fotos, videos. Bueno, pues no tenemos fotos ni videos. Vamos a darle el siguiente paso. Selecciona un método de reembolso. Dice método de pago original. Y dice los reembolsos se emiten con 3 a 14 días hábiles. Algunos métodos de pago pueden traer hasta 20 días hábiles, dependiendo del banco o institución financiera. Pero no se preocupen de que nos lo devuelven, nos lo devuelven. Y aquí dice importe de reembolso estimado, 13 dólares con 56 centavos. Bueno, vamos a darle enviar. Y aquí nos dice confirmar información. Sí, sí, sí. Confirmar. Y listo. Aquí está. Dice esperando respuesta de Aliexpress. Hemos intervenido y ofrecio una solución de inmediato. Estamos revisando su solicitud. Entonces, realmente no hay más que hacer. Después de esto, un día después, nos va a llegar ahí un mensajito donde nos dice que, bueno, nuestro producto va a ser devuelto, nuestro remonto va a ser devuelto, ya que no hemos recibido el producto. ¿Va? Aquí estoy 15 minutos después de que subí mi solicitud. Le di actualizar a la página. Y aquí está. Solicitado, revisando y dice problema con el reembolso. Reembolso procesado. Hemos enviado tu solicitud al banco, entidad financiera correspondiente. Procesarla tardará de uno a tres días hábiles. Y dice tiempo estimado de reembolso, 4 de octubre al 6 de octubre. Y aquí está. Aliexpress me va a pagar a PayPal. Y... Pues listo. Ya está. He metido mi reembolso. Entonces, bien. Así de fácil es. Y realmente no tengo ninguna dificultad más que estar pendiente de las fechas. Pero bueno, vamos con lo que sigue. Ahora, ya hicimos nuestro proceso aquí. Ya está todo tranquilo. Ahora vamos a hablar de otras cosillas que tienen que ver o que están relacionadas con esto. Primero es, ustedes se preguntarán, ¿qué tan frecuente es que un artículo no llegue? Bueno. Yo, más o menos, casi diario, cada tercer día pido algo en Aliexpress. Ya sea para mí, para grabar videos, para amigos que me piden cosas. Yo siempre estoy pidiendo cosas. Y aproximadamente, les puedo decir que en promedio, en mi caso, una de cada 30 productos aproximadamente no me han llegado. Entonces, si hacemos el porcentaje, es más o menos un 3%. Entonces, podemos decir que si pedimos 100 productos, 3 probablemente tengan este problema. ¿Cómo aseguramos que nos hagan una devolución? Que hagamos unas compras más seguras. Bueno, aquí tenemos nuestra pantalla de Aliexpress. Vamos a ver aquí. Nuestra pantalla principal. ¿Cómo sabemos que un producto tiene una mayor probabilidad de ser entregado de forma, pues bien, vaya en tiempo, en forma, en calidad y todo? En los productos, cuando empezamos a navegar aquí, hay productos que en la parte de abajo dicen Choice. Dicen envío gratis a partir de $170 pesos. Dicen Choice. Y aquí podemos ver que algunos que no dicen Choice. Como en este caso, estas almohadas de hamburguesa no dicen Choice. Pero está más que a decir, dice Choice. Procuraremos siempre, si tenemos, somos nuevos en esto, procuren comprar productos que sean Choice. Yo, personalmente, les puedo decir que a lo mejor la mitad de los que compro son Choice, la mitad no. Ambos nos van a regresar nuestro dinero. Pero unos tienen garantía de entrega. O sea, si un producto no es Choice, va a tardar un poco más en que nos devuelvan el dinero. Porque tienen tiempos de entrega más largos. Si un producto es Choice y no nos llega en 15 días, y ahí dice que nos debe llegar en 15 días, con eso nos pagan. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta. Y otra cosa es que, pues realmente cuando vemos aquí la publicación, también del lado derecho nos dice que es Choice. Entonces, son las únicas dos formas en que podemos corroborar que es un producto Choice. Y, como les enseñé en el caso del mío, de mi producto, si no nos llega, nos reembolsan un dólar por cada producto que no nos llegue. Entonces, bueno, realmente nada más perdemos nuestro tiempo un poquito. Pero bueno, nos devuelven el dinero al final. No pasa nada. Otro tip que les quiero dar es, si son nuevos en Aliexpress, tienen miedo de comprar, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, les sugiero encarecidamente que hagan una cuenta de PayPal. Para que así no estén metiendo los datos de su tarjeta cada rato en Aliexpress, si les causa desconfianza. Que créanme que ese portal es completamente seguro. Pero, si tienen desconfianza, mejor háganse una cuenta en PayPal. Y así sus datos y sus compras están protegidas doble vez. PayPal nos da un seguro, Aliexpress nos da un seguro. Si algunos recibimos, incluso PayPal también nos lo puede pagar. Entonces, eso está súper y en PayPal los datos están muy, muy, muy seguros. La otra es, bueno, no tengo PayPal o no quiero hacer una cuenta en PayPal, ¿qué puedo hacer? La única recomendación es, tenemos que pagar en tarjeta. No se puede pagar en Oxxo, ni en efectivo, ni nada. Tenemos que pagar con una tarjeta de crédito o débito. La única recomendación que les hago es que usen una tarjeta. No usen la tarjeta donde tienen todos sus ahorros. Utilicen la tarjeta que menos utilizan, la que menos saldo tenga, la que menos saldo disponible tenga. Para que en caso de cualquier eventualidad, no pase a mayores. Un error que cometen es que muchos tenemos nada más una sola tarjeta. Y con esa compramos todo. Entonces, el día que algo raro pasa, nos bloquean nuestra cuenta. Nos bloquean nuestra aplicación bancaria incluso. O nos dan baje con nuestros ahorros, por poner un ejemplo así súper drástico. Pero para evitar todos esos dolores de cabeza, saquen una cuenta así como que con un monto muy bajo. O si tienen alguna que casi no usen, con esa compren en Aliexpress. Y la otra es también, si tenemos nuestra tarjeta y tenemos nuestra aplicación, utilicen la tarjeta digital. Porque, bueno, esa es una garantía adicional. Porque cambia el código este que viene en la tarjeta. Entonces, realmente es seguridad añadida a nuestras compras. Entonces, pues bueno, espero con este video haber cubierto todos los puntos o dudas que pudiesen haber tenido. Recuerden que, si tienen algún comentario, alguna duda adicional, pónganmelo abajo en los comentarios y con gusto se los podemos resolver. Incluso hacer un video si lo amerita. Y, pues bueno, sin más, recuerden que les dejo el link ahí abajo para que vayan a explorar. Y yo estoy en Comprando con Omi. Yo soy Omi. Y nos vemos en el siguiente video. Lo que sea que se me ocurra.